Cuando empezamos a gobernar desde el minuto uno, pusimos nuestra mira en reactivar la economía de Madrid, reactivando a las empresas y sobre todo orientándonos a lo más importante ahora mismo que es generar empleo. Pero con la llegada de la pandemia hemos tenido que acelerar todas nuestras políticas y lo hemos hecho como lo hace un gobierno liberal, que es bajando impuestos para ayudar a las empresas a que tuviesen mayor liquidez y que esas empresas pudiesen contratar trabajadores. Siempre hemos dicho que queremos que Madrid sea una ciudad de nóminas, no de subsidios, y lo estamos consiguiendo. Una de las políticas que se han demostrado más eficaces ha sido nuestra política de avalar a las empresas, lo hemos hecho como sabéis con Iberaval, y hemos conseguido de esta manera, con una inversión de 33 millones de euros, alcanzar una inversión total con las empresas de 120 millones de euros. Y así hemos conseguido ayudar a 800 empresas madrileñas afincadas en Madrid, que además han podido así contratar trabajadores. Es un círculo virtuoso que promueve una administración que cree en las empresas, que las considera amigas, que las consigue un gran apoyo para conseguir una renta de empleo fuerte en esta ciudad. Y desde luego, como han podido comprobar las empresas madrileñas, nosotros no somos sus adversarios, sino que somos la administración en la que apoyarse.